Todos estábamos destrozados por esto. El asesinato replanteó un niño. Cambió la relación que tenía con los que me dormía. No tenía idea de lo que iba a hacer. Mataron a Jolme y a Nancy mientras dormían en su cama. ¿Quién lo podría haber hecho? No tenía idea. Vean esto. Vean esto. ¿Ustedes creen que no me va a dar algo? Con este internet. Lleva así desde anoche. I don't know, I don't know. Y miren lo que tengo aquí. El marimba. Me encanta. Pero ahorita ya nos vamos. Voy a la casa de mi mamá porque se acaban de dormir ya las niñas. Y voy a cambiarlas porque vamos a ir a comer. ¿Comás todo tu comida y después te comas el chocolate? ¿Verdad? ¿Verdad? Todo bien, bien. ¿Verdad? Vamos. Vamos. No sé que ese era el de degustación. Sí, 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 pues. Ah, sí, vos querés eso. Traigame eso para probarlo. A ver, para que me guste más. Sí, sí, está bueno. Puedes traerlo. Ya te tengo acá un carro, ¿no? Un cuerno. Ajá. Ay, faltaste tú. ¿Te gustó bonito el restaurante? Sí. Sí. Sí, 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 sí. Ay. Qué bueno, ¿no? Ay. Ay, sí. Ay. Ay. La alberca Vamos, vamos bailando Está lloviendo bien fuerte ¿Mi mamá está dormida? Ah, no Bien fuerte y lloviendo Casi ni se ve Oigan, actualización Ayer que iba a comprar el RIMEL El UNIQUE El destino no dejó que lo comprara Porque fuimos Allí al lugar donde estaba Y jamás encontré el local Y le pregunté a dos personas que estaban ahí Que trabajan ahí Y me dijeron, ¿dónde es ese? Y uno que no tenía letra y no había nada Y otro y no había nada Entonces lo que voy a hacer yo, porque yo lo vi en Facebook Entonces voy a ver si acaso encuentro ahí Bueno, raro Ok, pero lo voy a tomar como algo del destino Que no tiene que comprar UNIQUE UNIQUE, no sé cómo se llama Y tal vez me compre mejor el otro O ayer que fui a comprar unas cosas de las niñas en la farmacia Me acordé que alguna de ustedes me había recomendado un RIMEL de IM Y no me acuerdo cuál compré Era un morado Me acordé, lo vi, dije, me acordé Lo compré y hoy lo usé Y vean cómo me las dejó Pero no me las risé Entonces creo que lo que tengo que hacer es risármelas Pero me puse Una base de ese del IM Después me puse esas como Como pelitos, esos Así Y me puse otra Otra Pues parece que sí Pero nada más que me las tengo que risar Porque si no se me ven muy Muy rectas Pero bueno Entonces yo creo que no lo voy a comprar Porque el de IM me costó como 22 pesos Entonces no No lo voy a comprar Y aquí estamos afuera de la casa Y ya ando bien enferma Este fin de semana me quería festejar mi cumpleaños Pero yo creo que no me lo voy a festejar Porque hoy es sábado Y no, me siento la verdad medio mal Y si salgo voy a sentirme mal Y no quiero estar mal Entonces yo creo que hasta el siguiente fin de semana Ahorita nada más vamos a estar aquí Aquí nada más ¡Gracias! ¡Gracias!